Yo, mira, yo te voy a amar como sea Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, y sea mi piel la que te confiese quien soy El amor te mira todo, belleza, inteligencia, juventud ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción Mira tú, qué complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida En un laberinto sin salida, en una doble vida Que hacemos un problema, nena, pa' que veas que no sé si te prefiero Marabuena, tírate de... Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y te pegaré Pero esta noche que te enteres quien soy